¡Hola! ¿Qué tal amigos de Arena Luchas? Muy buenas tardes, es un placer para mí estar de nueva cuenta con todos ustedes. Y bueno, pues el día de hoy estamos de nueva cuenta en Arena 2 de junio, donde nos hacen, pues, nos dan un espacio para poder hacer estas entrevistas y cada vez más nos consienten y nos traen talentos de lujo. El día de hoy tenemos con ustedes a Estrella de Oro. Así es que, pues, vamos a empezar con esta charla. Estrella, muchas gracias por estar con nosotros. No, de antemano, muchas gracias a ustedes por prenderme este espacio. Cuéntanos, Estrella, para la gente que ya te conoce, para la gente que no te conoce, ¿quién es Estrella de Oro? ¿Cómo inicia tu carrera? Pues yo creo que estaría de más, ya que, como lo dice, estamos aquí en la Arena 2 de junio, la arena que me vio crecer, no como Estrella de Oro, como niño chiquito corriendo en las batacas, jugando en las cuerdas, y entonces la gente sabe perfectamente quién es Estrella de Oro aquí en la 2 de junio. Entonces yo creo que estaría de más decir, repetir una vez más que Estrella de Oro viene de padres, luchadores, Estrella Dorada, Rey Carnero, personas que también las conocen muy bien aquí, y ahora cargar sobre mis hombros ese legado, ¿no? Y más ser campeón de esta arena que me vio crecer, esto significa mucho, mucho para mí. Y no nada más aquí, lo he visto el señor Cuco, donde quiera que me paro, soy digno representante de llevar la bandera, de decir, yo soy de la 2 de junio, que cabe mencionar que profesionalmente no fue la primera arena que pisé, a pesar de que me vio crecer, me hice aquí, me forjé, pero profesionalmente no fue la arena que hubiera que pisar primero. Pero por X ya se dio, pero yo soy 2 de junio con la camiseta bien puesta, donde quiera que yo esté. Y bueno, nos cuentas que vienes de familia luchística, y bueno, para ti, ¿qué tan importante es el, pues, hoy en día, pues, cargar con, o llevar ese trabajo, ¿no?, de ahora tu ser quien lleve esa representación de tu familia? Fíjate que es muy, es muy pesado porque la sombra de mis padres siempre va a ser grande, aunque ellos me repitan que yo ya, que ya supere sus metas, eso para mí siempre van a ser más grandes que yo. Claro. Entonces, este, sus enseñanzas, consejos, no nomás de mis papás, de todos mis profesores, hasta el día de hoy siempre se aprende lo que a lo mejor aprendimos al principio, llega el momento que se nos llega a olvidar, entonces llegan los profesores, o actualmente nos hacen recordar esas bases, no se deben de olvidar. ¿Ha sido difícil? Sí, prácticamente es muy difícil, ya te recuerdo, para mí que soy una persona, una persona muy tímida, casi no hablo, y en este deporte, pues, así no funciona. En este hay que interactuar y gritar, entrar a la gente, algo totalmente distinto a lo que soy en persona. Claro. Se podría decir, siempre se dice, ¿no?, el ser luchador es ser dos personas completamente diferentes. Y sí, o sea, no es el tratar de ser, exactamente son dos personas, porque ya cuando te pones la máscara, que me quito totalmente, todo, todo cambia. O sea, ya no soy la persona, ya soy estrella de oro, como que la máscara te brinda esa seguridad, a veces de gritar, de estar, como ahorita, ¿no?, a lo mejor al principio ya puedes decir, no quedas tímido, no te desenvolvías, yo ahora como te callo, pero como te dijo, es la magia que te transmite tu personaje. Claro. Y, bueno, Jim, ¿qué ha sido, así como, lo más difícil que ha tenido que pasar estrella de oro? Pues es que hay muchas, muchas, muchas cosas. Por ejemplo, te puedo mencionar, la primera vez que fue una cosa muy difícil fue enfrentar a mi papá. Ver, este, algo que siempre ha dicho él en los entrenamientos, que abajo somos padre-hijo, allá arriba somos dos contrincantes nada más. Y siempre me pide que dé lo mejor y, efectivamente, él siempre da lo mejor de él. Entonces, la primera vez que fue, que nos enfrentamos fue muy difícil para mí. Y de ahí, pues, te puedo decir muchas cosas, por ejemplo, el sacrificar tiempo con la familia por estar en forma, entrenando, en el gimnasio, giras, todo eso también es, este, es algo difícil para mí porque, pues, ya que mi familia es parte de mi núcleo y que gracias a ellos, la verdad, puedo decir que me permiten y me apoyan, es que sigo aquí. Sí, pero así como tienes esa parte de tener que postergar cosas, dejar cosas, supongo que también viene la otra parte, ¿no? También viene la parte satisfactoria. Claro, precisamente apenas platicábamos de eso y yo creo que la satisfacción más grande es que no me he rendido. Y a pesar de las dificultades, de los sacrificios, sigo aquí, es mi sueño. Y creo yo, al menos la gente que me rodea me dice que lo estoy haciendo bien, pero yo me sigo esforzando cada día más como si no lo fuera. ¿Para qué? Para estar siempre al nivel. Y si no lo estamos, entrenamos duro, estamos constantemente para llegar a ese nivel. Como te decía, desde el principio del, el logro o el objetivo que desbloqueé fue ese, regresar y que fue muy, muy, muy notorio el cambio. Entonces, la verdad, yo no, yo no me, yo no me tomaba importancia a los cambios porque siempre me dijo, ya tú aferras de esto, de diario, esto es una importancia. El día que tú no lo quieras hacer, tú tienes que venir, lo tienes que hacer, te comprometes no conmigo, sino con tu mismo. Entonces, si tú quieres ver resultados, todo depende. Bueno, yo te enseño y te oriento en este camino, pero ahora sí que los resultados son tuyos, todo es para ti, no es para mí, a mí nada me da, solamente hay que contarte contigo y vas a ver que una vez, viendo los resultados, entonces te vas a decir. Y efectivamente es, me decías, no lo tomes como castigo, como que hay, tengo cliente, o sea, al contrario, pase lo que pase, estén como estén, yo tengo cliente. En todo esto, la lucha es nuestra disciplina. Sí. Y mucha constancia también, al igual que el gimnasio. Sí, pero sí existe una diferencia, o sea, sí hay algo que marque esa diferencia o sí crees que van de la mano. Pues vamos a decir que de la mano en el sentido de la constancia y la disciplina. Son dos cosas totalmente distintas, para diferentes cosas, o sea, el rin te forja en lo que haces, y en las pesas pues solamente es moldear tu figura, que va de la mano, debes de decir, por ejemplo, sí, voy a hacer pesas, pero también no puedo dejar la lucha. Entonces, en ese tiempo que te comenté de la pandemia, solamente me dediqué a hacer pesas, pesas, pesas. Entonces, perdí esta agilidad, perdí velocidad. Entonces, cuando regreso, pues sí fue, al menos en lo personal, impresionante ver ese cambio físico, ¿no? Que me vieran de nuevo. Pero cosas que hacía, pues sí, muy difícil, porque ya es todo muy pesado. Ahora sí que tenía bolas en las bolas, y pues no tenía mucha flexibilidad. Entonces, ahí también ya fue cuando empezamos a trabajar con las luchas, y yo se le dije, bueno, ¿sabes qué? Fíjate que no puedo hacer esto, fíjate que me duele, fíjate que... Entonces, me dijo, no, entonces vamos a bajar la intensidad. O sea, realmente tú no vas a... O en tus planes no está por el momento competir, entonces no tiene caso matarte o castigarte. Bueno, no castigarte, sino trabajar. Porque realmente las rutinas, alimentación, todo, era como si fuera a competir. Realmente no funciona eso con la lucha. ¿Y si has visto como un antes y un después? Sí, perfectamente. Le puedo decir que estaba bien flequito, bien palito. O sea, me da... Era siempre este que veo más en esa pregunta, de que si hay cambios. Te puedo enseñar una foto de cuando era delgado, hasta... Creo que había más rodillera que pierna. De hecho, sí, creo que sí yo llegaba a ver algunas fotos. Y ahora puedo decir que ya tengo más pierna que rodillera. Pero estoy de acuerdo que también pudiera ser la edad, ¿no? O sea, estabas más pequeño. Este, o sea, no es lo mismo que empieces a los 16, 17 años. Ah, no, pero cabe mencionar que ya empecé yo también grande, grande de edad. O sea, a los 21 ya no era tampoco... Un niño, ¿no? O un adolescente. Entonces, a lo mejor mucha gente me dice, oye, sí, a lo mejor ya tengo bastante edad. Pero luchando, ¿no? O sea, luchando todavía estoy verde, ¿no? O sea, no es algo que pueda presumir que va de la mano mi edad con no. No, no, pero, o sea, a pesar de que ya llevo 11 años en este deporte, pues, gracias a todo lo que he aprendido de mis profesores en estos 11 años consejos de otras personas externas, no precisamente de todos mis profesores, creo, hasta el momento te puedo decir que no tengo ninguna lesión que me queje o que me diga, me tengo que limitar a hacer algunas cosas porque ya no puedo, porque tengo una lesión, porque no, o sea, hasta el momento seguimos vigente completos, aunque ya estamos viejitos. No le creo, pero bueno. Oye, pasando a este tema ya más enfocado como en tu carrera, el ser de familia chistica te ha traído a mí problemas, y me refiero a con los compañeros, ¿no? Entonces, pues sabemos, ¿no? Que en todos los hábitos hay como esa brilla o que te quieran poner el pie porque digan, ay, pues es que tú la tienes fácil porque tú eres de familia. Fíjate que problemas así directos, no, que se digan así los vestidores, pero como te vuelvo a repetir, yo aquí me hice, yo aquí corría, yo aquí andaba jugando sin planes de que algún día yo me viera luchar ahí arriba. Entonces, la gente que me conoce realmente sabe que empecé como todos, se debe de empezar, desde abajo, empecé aquí, luchaste a regalo, pero después ya en programación, primera lucha, realmente bastante tiempo, después segunda, después tercera, y hasta que hubo una final, y como se ortaya en plenos estelares, campeón, vamos a con gente que a lo mejor, hay mucha gente que te puedo decir de aquí que ellos ya luchaban y yo los veía desde ahí sentados en los pantalones. Sí, te repito, o sea, sin noción de querer ser luchador, eso de ser luchador como que fue repentino, ya fue muy... O sea, ¿cómo tenías ese plan? No, la verdad, como te digo, siempre hemos vivido en arenas rodeados de lucha libre, pero nunca fue el sueño así como de que, ay, cuando sea grande o en el momento que yo pueda, voy a ser luchador. No, para nada. Entonces, eso fue de, esa decisión fue así como de la noche a la mañana. Fue muy difícil, ¿por qué? Porque mi papá me dijo, sabes que sí, pero se van a aguantar. ¿Por qué? Porque tú no nomás es venir, subirte, darte dos vueltas. O sea, si van a entrenar, lo van a hacer bien. Y como te repito, esa es su frase, él siempre ha sido, aquí abajo somos familia, allá arriba, allá abajo. Entonces, que te puedo decir que, que sí nos consentía en algunas cosas, pero en el sentido de que enseñamos la preparación bien, hacer unas llaves, es, ahora sí que sentir la efectividad de cada cosa, y ahí sí no, no se tinta el corazón. Y aparte de tu papá, ¿tienes algún otro ánimo de la dictadura? Pues yo creo que, ídolo, ídolo, así como te puedes decir, ah, es un ídolo, no. Me gustan, por ejemplo, para mí, lo seguiré diciendo, para mí, un luchador completo, desde que empecé esto de la lucha y que admiré, volador. O sea, volador es, siempre que fuera, siempre va a ser volador. Entonces, si vea lo todavía, mi gente, y todavía lo que hace, la mercadotecnía, ¿qué es el volador? Entonces, llegar a ese, a ese punto es, digo, te puedo decir muchas personas, ¿no? O sea, realmente no acabas de conocer, de aprender, de admirar a mucha gente. A veces no necesariamente puedes ser una estrella que admires. Claro. Porque, por ejemplo, tienes compañeros, una cosa es Jaime, por ejemplo, compañero de gimnasio, de que hemos trabajado en contra, en pareja, o sea, y lo admiro, a pesar de que es una persona menor de edad que yo, yo he dicho, y es, así que es mutual, también me dice, yo lo admiro a usted, porque todo lo que hace, y fuera de esto, todo lo que carga en sus hombros, y aún así usted está ahí, pique, 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 o sea, usted no quita el dedo del reino. Y lo mismo le digo a él, pues es eterno, o sea, toda la dedicación, la visión que tienes, y eso, pues también es de admirar, o sea, no es así como que hay cualquier cosa. Son de las pocas personas que, que si tú me puedes preguntar fuera, fuera de Estrella Duro, con Estrella Duro, que sí existen amigos, no puedo decir que sí, que sí. Que son muy pocos, sí. Pero te puedo decir que, en este caso es Caimán, él sí te puedo decir que eso, puedo meter las manos, puede dar fuego, y yo creo, pienso que él también había. Y, la primera trillada, a lo mejor, para todos ustedes, ¿tienes pensado alguna casa grande? Hablemos de allá, con su familia, de nuestra vida, para enfilarte. Pues mira, yo, yo creo que, el deseo de todo luchador, lo he escuchado mil veces, y creo ahora sale de vivo acá, después sale el Renderano de México, no, es así el sueño de todo luchador. Y, pues sí, o sea, precisamente, estamos trabajando día con día, preparándonos física, en el gimnasio, aquí en el ring, mentalmente también, porque uno no más hace esto, para, como te digo, estar preparados, porque la oportunidad nunca sabes, nunca sabes. Uno la persigue, sí, pero igual se nos puede hacer infinito el camino, estar lo que se nos puede hacer, a veces nos pueden presentar otras oportunidades, y esa oportunidad puede ser como un atajo para llegar. Entonces, te repito, siempre estar preparados, preparados con la mentalidad, no plaquear, y siempre duro, duro y firme, o sea, a pesar de las circunstancias de la vida, de que si hoy tuve mucho trabajo y estoy cansado, no, o sea, no, tienes que ir, solamente por tu sueño, o sea, nadie, nadie, nadie va a estar más feliz que cumplir tu sueño más que uno propio. Sí, y aparte nadie lo va a hacer, porque no, o sea, nadie va a venir y te va a decir, a ver, ¿qué tal? Y aparte, pues te puedo decir que hoy en la actualidad, hay mucha, mucha competencia. Entonces, si tú te preparas toda la semana, por un día que me voy a decir, sabes que estoy cansado, además no creo que llegue, y en ese momento llega, y tú no seas presente, obviamente van a agarrar a alguien, si te ayudan a mí. Claro. Entonces esto es así de, esté como esté, esté el día, todo, no sé, puede estar en un día de la chingada, si tú lo quieres, pero siempre estar ahí. Claro. Oye, y cuéntanos como un poquito, tú cuando sales al ring, cuando vas a trabajar arriba de un ring, ¿tienes como algún ritual antes de subir? Pues siempre hay algo que, si te repito, soy una persona muy tímida, soy de esa persona que llega al vestido, se sienta y ya no lo mueves, me cambio, me relajo, o sea, no es estar tranquilo. Nervios, siempre te puedo decir que los nervios son los mismos a la primera vez que subí al ring, por muchas circunstancias, cosas, y dices, bueno, dices, aunque estés preparado, nunca sabes que puedas saber mal. No, no es necesariamente que uno esté mal, sino influyen muchos factores, por ejemplo, el lugar, el ring, las condiciones de todo. Entonces, simplemente pensamientos positivos y lo que siempre me han dicho, disfrutar tu trabajo, sube y siente, no nomás es subir y hacer, se trata de disfrutarlo y de ver que a la gente le agrada. Fíjate que no, todavía realmente no tengo como que ese movimiento, ¿por qué? Porque siempre el estilo de Estrella de Oro es adaptación de cada cosa, de cada profesor que ha tenido. Simplemente que, como dicen, el estudio te lo regalo, ya lo aprendiste. Ahora es solamente por el sazón. Y yo creo que, o lo que diferencia, o lo que destaca es creyador es eso. O sea, que siempre te va a sorprender con algo nuevo. Cuando tú dices, o dices, decir, que ya me conoces, te sorprendo con algo que no has visto. Entonces, esa, aparte que esa es la idea, ¿no? Porque a veces la gente se cansa de, ah, voy a hacer esto. ¿Y no sería como eso? ¿O lo que tienes que decir? ¿El que eres en tanto? ¿Tienes que hacer una psicóloga? O sea, no siempre estás, no siempre estás trabajando, siempre ahí entrando, contando, ¿no? Sí, sí, no, porque a veces, a veces te dicen, tienes que hacer algo propio, que en este caso, como dices, que te identifique. y a lo mejor yo voy y estoy con alguien, como ahorita te digo, con la Sandra Tejana, entonces, no es porque quiera que pierda, pero simplemente eso es enseñanza, y dice, para mí es un orgullo que tú hagas lo que te enseñamos. Claro. Entonces, es lo que llevo, por ejemplo, con Rey Carnero, lo mismo, fue así como muy duro. Estalla Dorada, fue lo mismo. Cuando estuve con el amigo público, lo mismo, fue adaptando su estilo, sus enseñanzas ahí. Consejos, por ejemplo, como de Rey Lobo, lo mismo. Estuve, pues, corto tiempo, entregando con euforia, y lo mismo, ¿por qué? Porque son consejos. Son cositas que a lo mejor uno ve porque está arriba, pero ellos sí lo ven. Entonces, ya tratas de modificar ahí tu error, o va a ser cositas diferentes, o cambias. ¿Qué pasaba con Rey Lobo? Lo mismo. Ahorita actualmente, como no va, lo mismo. Entonces, como que el estilo de Estrellador no te puedo decir de esa él, o esa raza de la una voz. No, siempre, el Estrellador siempre hace algo diferente, algo diferente. Perdón, como te repito, además, la competencia, la juventud, viene en su mundo muy, muy fuerte. ¿La juventud? Sí, la juventud. No, digo así la juventud porque 18, 19, 20 años. Sí. O sea, son jóvenes, la juventud. Sí, por ejemplo, aquí yo he visto dos chicos, dos maneras. Por ejemplo, o sea, no sé si te tocó ver cuando, expulsó el campeonato con Golden Power. ¿Cuál de Power? Entonces, hubo críticas, ¿de qué? Peso, todo. Pero, pues, les digo, estamos trabajando en eso. Creo, yo soy un peso welter todavía. y si ellos quieren la oportunidad, o sea, como te digo, no es algo que hay, no me voy a escoger, no voy a decirle, adelante. ¿Por qué? Porque cuando yo busqué esas oportunidades, se me brindaron. Entonces, yo no puedo negar nada. Entonces, pero luchar, por ejemplo, con ellos, que son jóvenes, que vienen empujando fuerte, que se ven, que se ven, sale a lucir la experiencia, sí, pero, la emoción, ¿quién se la sirve? ¿Quién me la quita? le decía, todavía la voy a poner a los chavos. Si estás un chavo. Digo, nos acoplamos con gente de nuestra edad, nuestro peso, y es diferente. Estás un chavo, pero bueno. Oye, ¿y quién ha sido así un lugar que hayas hecho, híjole, cómo disfruté esa lucha? ¿Cómo disfruté ese encuentro? Es que, te voy a repetir, hay muchos, o sea, son 11 años, poquitos, pero, en esos 11 años, te puedo decir muchas cosas, por ejemplo, en una ocasión, en la lucha, en la cara, a psicosis, ya, a psicólogo, o sea, fue así como que, ah, ¿no? Cuando realmente, pues yo no estaba, este, programada en esa lucha, y fue así como de que, oye, vas a una estrella, como, o sea, así fue algo, actualmente, cuando encontré a mis profesores, a nuevo, ya te dejaron tener falta, así fue de que, ah, no, no, ¿cómo? Eso fue, ahí en Instacalco, la primera vez que, la verdad, no me lo creía, no me lo creía, pero eso fue, otras cosas, ¿no? Ya repito, enfrentar a, a mi papá, o sea, es algo que, difícil, ahorita ya te puedo decir, ya, que ya es más fácil, claro, ya es más fácil, ¿por qué? porque ya lo pongo más en pleno profesional, o sea, ya no, ya no, ya no pongo tanto sentimiento, entonces, igual, lo más lo pasa con mis hermanos, cuando subía, contra ellos, era así como, no es mi hermano, pero no, cuando veía que ellos se me pegaban, y todo eso, no modo, es igual, te tocaba recordar, cuando eran pequeños, y los carreros, eso, eso es lo más curioso, que nunca, nunca todos piensan que, que peleábamos, pero no, o sea, realmente puedo decir, por ejemplo, mis hermanos se juntaron, o fueron por el camino, de ser carneros, mi carnero junior, y príncipe carnero, y yo dije, y no, ¿qué? o sea, nadie le va a hacer segunda, o cómo, pues ya, veme aquí, ahora, y creo, de los tres, pues, el vigente soy yo, sí, por cuestiones de, X y emotivos, sus razones son grandes, no ahorita, por el momento, si están fuera de esto, y el único que sigue, este, con este sueño, y viviendo el sueño, de los tres, soy yo. No, qué padre, oye, y esa participación, que tuviste, dentro del Zócalo, fue una super experiencia, ¿no? Yo no estaba, arriba del ring, pero sí estaba ahí, y yo, o sea, yo estando abajo, yo decía, no lo puedo creer, que yo, hoy está aquí, y imagínense ustedes, que sentían arriba, o sea, ver las luces, el Palacio Nacional, la Catedral, ¿qué sentías en este momento? Bueno, es que te puedo decir, que no fue la primera vez, años pasados, igual, en lo que fue, el Día de Muertos, tuve una participación, igual en el Zócalo, pero fíjate que es, bueno, siempre nervios, siempre tenías, entonces, y que te vean más gente, de lo que estás acostumbrado, todavía más, te puedo decir, que cuando fue la primera vez, en nuestro grupo, estaba más, más fuerte, todavía, si me preocupaba, el hecho de que si me resbalaba, que si me volvía bien, que esto, esta vez, estuve un poco ya más maduro, en el pensar, más profesional, y pues, disfruté, créeme que, como te digo, se trata de disfrutar tu trabajo, disfrutar, disfrutar el templete, que tengas esa visión, cuantos caras, te van a ver, diagón, y que la consulta, exacto, fue, fue algo, fue algo, este, muy emocionante, en el, en los vestidores, platicando, porque, digo, según uno, se va con la manera, de que, ¿qué me vas a conocer? Todavía se le ha dado así, pero estaba aquí, acá, ¿no? Así como para, y el reconocimiento, de la gente, que cuando te presentan, que te griten, si es algo así, como que hasta la piensa, te pone chinita, y dices, te emociona, y hasta, pero me lo pienso, y me emociona, otra vez, oye, y esa, esa participación, ¿cuál fue directamente, con el incubador, bueno, esa participación, con el incubador, o fue una invitación, en especial, o no, realmente, esa invitación, la arriesgo, por parte, de la gente, muchas gracias, como ahí es donde, que también te he visto, allá, ¿no? Sí, en participación, ahí, entonces, fue por parte de ellos, Sí, yo recuerdo, hay una vez, creo que las primeras posiciones, que tenía que irme aquí, o no, no, realmente, eso fue este, año pasado, la primera presentación, fue en septiembre, y la segunda, en el Zócalo, pero, este, estamos bien ahí también, está bien, está bien, está bien, está bien, qué bueno que, te vas abriendo puertas, qué bueno que, como dices, continúas vigente, a hacer, lo que te gusta, y que continúas, con ese, llegado, con el nombre, de tu mamá, y, este, y pláticamente, ya, como en un plano, más personal, no sé si es que, decir en serio, ya vemos que, de repente, no es como en serio, si, 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 este, ¿a estrellas que me gusta? pues, antes, antes de conocer, el gimnasio de las pesas, algo que adoraba, dormir, dormir, yo, este, pero no, pero yo sí, extremadamente, yo, no había espacio que tuvieras, yo tenía, media hora para dormir, créeme que yo lo hacía, que yo lo hacía, pero ya cambié las cosas, y, sigo, no ando a dormir, porque ahora, como en todas las cosas que hago, ya no duermo tanto como antes, pero todavía sigo buscando, ese espacio donde se pueda dormir, para dormir, entonces, por ejemplo, igual, las cosas que me gustan, pues, son muy pocas, ¿no? Como digo, soy una persona prometida, con lo que me hago, con lo que hago, perdón, entonces, este, como ahorita mi sueño, es esto, todo se cumplió con mi sueño, ya sea, entrenando aquí en el ring, ya sean espesas, siempre, este, esto te absorbe mucho tiempo, no es algo como que digas, ay, entrenas tres días, esto es, dedicación, el día que no entrenas ring, estás en las pesas, y, el día que, al menos, por mi tiempo, no puedo hacer las dos, pero, créeme que se pudiera hacer, entrenar en las mañanas, en las pesas, y toda la semana, ring, que no me ayudaría, pero, a veces, por condiciones, y trabajo, y cosas, no se pueden, si, eso, volvamos a lo mismo, o sea, la gente pensaría, también la gente piensa, que a lo mejor, es algo único que se dedican, pero, pues, también tienen una vida, tienen un trabajo, tienen otras cosas, entonces, pues, no se puede estar, al 100, pero, pues, también, se agradece, esa parte, ¿no?, porque se mantienen, constantes, en el ring, más fácil, sí, 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 yo, no me atrevo a decir, con certeza, quién es, ¿no?, pero, yo creo que es el día de las personas, que ya no lo hacen con esto, ¿no?, yo creo que la clave, de, de, ser un buen entrenador, entonces, ¿qué es lo que se ha hecho con el concepto de entrenamiento, de la segunda manera, de renovación, porque también es como, ¿no?, ¿no?, o sea, es, definitivamente, yo creo que, tú lo decías, no es lo mismo, yo creo que se lo marcó, un parque de aguas, antes de salir, y después de la post, y luego de la vida, ¿no?, por ahí lo platicaron, o sea, alguna vez, les tocó un trinco difícil, porque de repente era de, si va a haber una atención, ¿no?, De algo, algo raro, no puedo decir que participe, por ejemplo, que se traiga usted, en la cual va, no, y si era raro, ¿no?, porque, bueno, a lo mejor también es parte de, de, las, este, elecciones, y muchas, y, por ejemplo, cuando llega Estrelladora, la semifinal, y son semifinales con, este, con el público ya, es una cosa totalmente distinta, que a lo mejor, como dicen, debes de, realmente imaginarte, que la arena está llena, que todo, pero, créeme que a veces, es muy difícil, esa, esa parte de, de imaginarte, y hablando, después del público, de la gente, para ti, que esto hace, y, pues, te repito, el hecho de salir, y que, la gente ya te reconozca, aunque hay, un niño, te diga, y, ya sea como tú, que aguanta luchar, para todo eso, digo, todo el trabajo que es, realmente, no es para mí, lo hago yo, pero, se va, así que es para toda la gente, para el público, para, 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 para ir a ver, no, no exclusivamente a mí, para que te des a conocer, entonces, es la, la afición más, más grande, como aquí, estuve un tiempo, ausente, en la, en la arena de junio, por lo mismo, que estuve, en otros lados, probando suerte, y demás, y, regresar a casa, ya, y esto fue, por ejemplo, en ocasión, como luchador sorpresa, o sea, ni siquiera fue, que estuvieran en el programa, o sea, pues, luchador sorpresa, vale, y, bueno, bueno, y, el momento que, y, el momento que, ajá, que, que salgas y, digo, si esto, sigo siendo su campeona, sí, la gente te quiere mucho, yo soy testigo de eso, de cómo la gente, que grita, cómo la gente se emociona, este, y, bueno, incluso, cómo, bueno, la foto, sí, es algo, es algo muy bonito, que me llena, y, como te vuelvo a repetir, ese trabajo no es para mí, es para ustedes, y, como lo he dicho en una y en mi entrevista, Estrellador siempre va a dar el 100, el 200, como lucho aquí, no mismo va a ser, si lucho en un mercado, si lucho en un bar, o sea, Estrellador siempre, siempre, se extiende a todo, o sea, da el 100, no va a tener limitaciones, porque, hay ese coraje que toca aquí, es que ahora voy a tener, no, Estrellador siempre, de decir, nunca van a tener una queja en eso, entonces, y la gente, lo sabe, ¿no? Lo reconozco, como dices, si yo no fuera así, pues, yo creo, ese afecto que me tiene, en el público, no sería. Oye, y hablando, te digo, volvemos a los temas personales, ¿cómo que, música, escucha, estrella? Bien, vale, ahí sí, pues sí que, que me gusta el reggaetón, ¿no? Ya, vale, está, estrelladora, ya lo hace, ya, sí, fíjate que, este, pues, en mi época, fue tanto, el reggaetón, dios, así, ¿no? Entonces, me quedé ahí, ahí. Ok, pero, ¿cómo, cómo, ¿cómo es el chazo? ¿Qué es? Por ejemplo, me gusta mucho, como Mar, ahí, el reggaetón, no, el actual, definitivamente, no, eso ya no es música. Ok. Pero, este, todo eso, fue a corta ya, ya cuando, el hombre ya madura, ya empieza a escuchar canciones, ya, ya más relajadas, por ejemplo, nunca había escuchado a Luis Miguel, hasta, hasta apenas, así, 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 y, realmente, que me quedé ahí. Además, es raro que alguien, de que entrena, a escuchar a Luis Miguel, si allá todo el mundo es, es raro, por eso, o sea, fue así como que, escuchas y, te quedas en el, está buena la canción, ¿no? Entonces, él empieza a buscar, él es como aquí, ¿no? también, es, y, te puedo decir que el rock, sí, he crecido con rock, a mis padres, a mis padres les gusta el rock, entonces, también he crecido, escuchando eso, pero, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, así me encanta, hay canciones, igual que con piel, este, baladas, lancheras, banda, son muy pocas, pero, yo creo que, un poquito de todo, según, según como ande, ¿no? Según el New Yorkers, ah, ok. Cuando, cuando te toca el domingo, esa limpieza, estás, para cantar, sí, hasta cantando, ok, y, ¿qué es, conmigo, ¿qué es la limpieza? ¿Qué se trata de que te conozca el limpieza? Pues, te puedo decir que comida, me gusta, bueno, me gusta que, ya no la fumo tan seguido, es diferente, la mates con, los charrones, salsas verdes, por favor, la colla, las gorditas, pero que se salga el queso, ok, pero, desafortunadamente, todo ese menú, lo tuve que, que cambiar, que cambiar, y, este, si quería, si quería avanzar en esto, claro, entonces, le empiezas a agarrar, ahora, a nuevo, este, sistema de alimentación, que, realmente, tendría que ser el correcto, ¿no? Porque a algunos gusta la carne, echar las grasas, y, y todo eso. No, muy más mexicanos, a veces, era lo que yo decía, ¿no? Llevas un plan, pero, híjole, la comida, es muy rica, y, no, me costó mucho, mucho trabajo, ese cambio, en la alimentación, te puedo decir, que fue algo, igual que, quise engañar, un coco, y me decían, es que, no la estás siguiendo, como es, y yo, no, sí, 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 no, creo que no, porque, ay, que te salía el barrio, por aquí, y decía, ve, me hiciste bien, a mí, salió sucio, y yo, ay, sí, claro, y, entonces, empiezas, te empiezas a cambiar, o sea, y realmente, uno dice, bueno, ok, yo, resucitaba, ¿no? debo de hacer las cosas, así, no sé si me deja, acá, a dejar poco a poco, el azúcar, este, y es muy difícil, sí, es un gusto muy difícil, porque, estamos acostumbrados, o sea, que si hay una fiesta, ¿qué es lo primero que tiene? Es por el posable, jejeje, no, y aparte, que como dice, ¿no? La azúcar, es peor que la azúcar, o yo, es la, la droga número uno, a nivel mundial, con lo que, nadie puede, es el azúcar, la verdad, es que tratar de dejarla, azúcar es muy difícil, digo, no es necesariamente, que así, hay chingosito, ahí, dale, pero no, porque realmente, el cuerpo necesita, pero pues, el teatro, claro, pues, este, unos, no sé, hay cinco curiosidades, o sea, cinco cosas random, para que, te conozcan más, ¿quiénes alguna manera? es que, soy raro, es que, es, es algo raro, porque, realmente, soy un serio, ¿no? no me, involucro mucho, en un grupo social, nada, siempre como, aislado, ¿no? pero no así, como tipo, o eso, ¿no? sino que, buscas así, gente de, o busco gente que, busco, relacionarme con gente, referente, a lo que busco, en un sueño, o sea, en el sentido de que, oye, vamos a una fiesta, no puedo, porque, este, voy a, entre semana, ¿no? o los fines de semana, oye, vamos a ir a una fiesta, si esta no es posible, o cambiaban, no, es que, bueno, es que tengo que ir a entrenar, o sea, oye, que este, por ejemplo, algo que, que amo, que amo, que me gusta mucho, sencillo, entonces, antes de, este, de, entrar, o de las pese, de eso, salir a una película, y vamos, y te puedo decir, que no, nada más la vieron a ver, o sea, si me gustaba, podía ir, este, si se estrenaba el jueves, iba el viernes, iba el domingo, la otra semana, si me gustaba, entonces, todo eso, lo dejé, o sea, lo cambié, la primera vez, lo cambié, a veces, no es de que te cierres, que haya mucho, pero, simplemente, que también te compro, y ahí también, también te circula, bastante, de ser un grupo de amigos, tan grande, para fiestas, y también, más bien, el que se alejó, fui yo, no fue, no fue realmente, que realmente, dejó el, fui yo. Pero, a final de cuentas, o sea, si se marca esa pregunta, o sea, si marcas esa diferencia, de decir, yo, ya no estás, que el mismo, o de ellos, y, como dices, te interesa, por lo que a ti, pues, lo que a ti te interesa, entonces, ellos ya no lo voy a pasar, y a lo que me refiero, es que, si perdiste, a lo mejor, más que los hayas perdido, pero, si se llevó a estar, como, y digo, porque lo he visto, el que te digan, es que tú, cambiste mucho, ¿no? Sí, y realmente, sí, 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 cambié, ya te crees, también, si tú lo quieres ver, sí, también, ya me creo, que, porque, me ha costado mucho, o sea, he invertido mucho, y no, a veces, es monetariamente, tiempo, servicios, o sea, todo eso, volvemos a lo mismo, entonces, sí, yo sí les digo, yo no digo, ay, no, no, sí, sí cambias, ¿por qué? porque también, es una persona que realmente vive, nació y te platica, y aprendes, cuando te llegas a comprar con ellos, ¿qué atan? De ahí está, alcohol, de esas cosas que, pues no te nutren, ¿no? Y que si te pones a pensar, o sea, dices, híjole, me iba de fiesta y me gastaba 600 pesos, en alcohol, ¿no? Y más en la crudal, tú, ajá, y, y si te pones a pensar, dices, ok, me gasto 600 pesos, por fin, es lo mejor, o en un coacheo, que no creo que haya, si, no, o igual, y sí, pero, estás viendo un cambio físico, y no únicamente un cambio físico, también un cambio mental, y completo, Sí, pues, no, sí, porque como que, o lo más al mismo, cambias, cambias la visión de ver las cosas, y a lo mejor, lo único que nos unía, al grupo de amigos, todos se dedican a diferentes cosas, pero no te vas a poner a hablar de lo que te digas, porque, realmente al otro no le voy a importar, porque, es que yo no me dedico a eso, ¿sabes? y así, si me platican, me dicen, bueno, a lo mejor yo te escucho, pero después digo, y eso a mí, ¿qué me sirve? Entonces, si lo único que nos tenían común o unidos, es las fiestas, y qué más que algo, pero pues ya no entras en ese círculo, a lo mejor si entras, y dices, bueno, ¿qué? vamos a encantar, ¿no? porque también no todo nadie desiste, desiste o está metido, pero ya no es lo mismo, porque a lo mejor ellos siguen el hilo, pero tú ya son, ya es de la noche, ya tengo sueño, o ya tengo ámpara, o sea, a mí siempre me vas a decir, a mí siempre me vas a escuchar, diciendo, tengo ámpara, ok, oye, ya para ir como finalizando, esta charla, este, ¿qué consejo le darías, a los chicos que van empezando, a los chicos que, a lo mejor, están entrenando, y que quieren, este, ser luchadores, ¿qué consejo le darías? Mira, es que, la verdad, a veces yo no me siento apto, como a la posición de dar un consejo, pero a veces me lo pido igual, es por, compartir algo, que he aprendido, a lo largo o poco, estos 11 años, es que si lo quieren, lo aman, realmente, se aferren, y no es aferrarse al que van a entrenar, no, o sea, encuentren, busquen un buen, profesor, que realmente, les enseñe, que realmente les enseñe, para que, para que crezcan, para que tus cimientos de los muchachos, no ven, y no nomás, por hacer, un movimiento aéreo, que se vea bonito, si también, también se le aplaude, ¿no?, porque también lleva dedicación, y determinación, y así, pero no solamente es eso, lucha en muchas cosas, hay que estar preparados, o sea, no te digo, a mis 11 años, te puedo decir que me siento preparado, no, o sea, yo también me considero un alumno, de la lucha libre, y buscando, aprender a absorber conocimientos, de gente que lo, que ha logrado estar en la cima, y que sigue viviendo, entonces, mi consejo es, es que si realmente aman, esto de perfecto, no lo dejen, entrenen, todo es este, eso es un negocio, la presencia, imagen, y físico, todo es un elemento, de que nos hacen un 100, entonces, no fallarle, o sea, ponerle atención, a todo tipo, ok, y, que le diría, estrella, a la persona, que está abajo de esa máscara, ah, entonces, que está este, es orgullosa de él, porque, ha roto, límites, no se me imaginaba, o que realmente, sinceramente, más que eso no me atrevería a ser, y gracias a él, pues, bueno, es un, es un equipo, es un equipo realmente, pero, realmente la fuerza la pone, ok, bueno, pues, agradecemos mucho el tiempo, que nos brindaste, ahí, con algunas dificultades, con algunas, algunas fallas, en serio, en serio, este, ya vimos que no, no es tan serio, este, y pues, que besamos todo el mundo, este, deseamos que pues, todos los planes que tengas, a corto plazo, a largo plazo, se cumplan de la mejor manera, este, pues, que te puedo decir, que llegues más adelante, de lo que ya has llegado, y es, y pues no, compártenos ahí, tus redes sociales, para la gente que no te sigue, te debes a seguir, en Facebook, Estrella de Oro, Instagram, igual, Estrella de Oro, las redes que, que manejamos, no somos tan, adictos, estar ahí, pero, ahí estamos siempre, ok, y, este, tienes, también de proyectos oficiales, pues, por el momento, andamos en, en eso, como te digo, eso es como que, hay que ponerle atención a todos los puntos, pero, que llevamos tiempo, es que volvamos a lo mismo, o sea, es una parte difícil, ser mercador es una parte difícil, porque, y emprendedor, y todavía, sabes que, tienes que hacer de todo, ¿no? o sea, tienes que ver, o sea, qué producto sí, qué producto no, y las presentaciones, qué sí, qué no, y manejar todo eso, con tus celos, sí, tienes, es una impresión de tiempo, es algo, es algo difícil, bastante grande, la verdad es que, siempre es fuerte en la familia, ¿no? porque, sí, es, o, es un hecho de que, a veces estás aquí, córrele, porque tú tienes que ir a otra función, es bastante complicado, ¿no? y es lo que, a veces, la gente, eso no lo cuenta, ¿no? y dicen, ay, pues, ¿qué es esto? llegan y, sí, ellos piensan que, ay, sí, llegan y cobran, ¿no? casi, sí, y no, o sea, no dentro de lo que, se tiene que, sortear, jugar, pues, para llegar a esa una función, ¿no? porque se les complica bastante, o que ya se quedaron, tirados en algún lugar, y tienes que llegar, y ya no te dio chance, de quitarte el equipo, y así te vas a la otra, esto, como dices, si te fue bien, cenaste, y si, hasta el último, a imaginar, que vas a cenar, porque, ya no hay más, ¿no? entonces, la verdad es que, su trabajo es, mucho, muy gracia y respetado, y muchísimas gracias, por este tiempo, por este espacio, esperemos que no sea, la primera vez, esperemos que, por ahí, podamos muchacharlas, este, y pues nada, agradecerte, por tu tiempo, por este espacio, que nos brindaste, para conocer un poquito, y pues nada más, me agradecemos, no, pues yo también les agradezco, el espacio, la oportunidad de, de esta charla, no vamos a ver, de empezar esta charla, aparte de que, el poquito me sirve, para él me abriendo, porque si, tenemos como de que, cada vez ahí, para hablar, entonces, si te das cuenta, no es para nada, de voltear a ver, en la cámara, ¿no? pero otra cosa, arriba, abajo, te escucho, o simplemente, volteo para arriba, pero pues cuando son nervios, pero son cosas que, igual no sirven, y seguir trabajando en ello, y como lo dice, sí, muy bien, espero que no sea la última vez, que me invites, y que esté aquí, y más cosas, curiosidades, que quieran saber, ahora sí, escribanlas para que, para que las puedan maquilar, ¿no? Hacerle comentes, traquear, ¿qué? Sí, si tienen ahí, esas preguntas, pregunten, para que, ya no se vea tan, tan tímido, ay, ellos mismos, me van a hacer, ayúdenme, así es, más o menos, para saber, sí, este, presentaciones, ¿tienes? Es el viernes, viernes, estamos aquí, en Chinangos, Nesa, ok, viernes, y como siempre he dicho, no pierdan la estrella de oro, siempre los va a sorprender, con algo nuevo, aunque piensen, que lo han visto todo, la estrella siempre, les da la vuelta con alguien, ok, bueno, pues ya, ya sabemos que, con él siempre vamos a tener algo nuevo, síganlo en sus redes sociales, este, si tienen la oportunidad, de presentarse, de ir a un área, donde él se presente, háganlo, de verdad, no se van a repetir, su trabajo, amor, en el ring, es buenísimo, a mí en lo particular, me gusta mucho, me gusta mucho, allá arriba del ring, lo que hace, un trabajo de mucha calidad, y como se los repito, no se van a repetir, de verdad, si tienen la oportunidad, vengan, vengan aquí a la arena, desde junio, también le damos mucho, las gracias a Don Cuco, por prestarnos el espacio, para poder hacer estas charlas, con muchos de los luchadores, y pues nada, les agradecemos, ya saben, que estamos en todas las redes sociales, como Arena Luchas, así de simple, así de fácil, desde Alexander, para que nos sigan, y pues también sigan, la estrella de los, pero no es de los camiones, sí, no, no es de los camiones, bueno, pues te agradecemos muchísimo, ya vamos a cerrar, y pues nada, muchísimas gracias, esperamos que nos estemos viendo, muy pronto, y nuevamente, pues felicidades, por lo que has logrado, y pues que, muchísimas gracias, muchas gracias, y por los deseos, pero nuevamente, les voy a repetir, hasta allá de luego, trabaja día con día, para hacer lo posible, gracias, hasta luego, y luego, y pues,